Fuera cerrada, a ver. Fuera cerrada. Fuera cerrada. Fuera cerrada. Fuera cerrada. Fuera cerrada. Gracias. 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 el tema de Piero Corto. Y el Best in Show, el mejor ejemplar de la exposición, es para el Cariche Gigante. Segundo lugar, para el casi pegórico Eljana. Felicitaciones, gobernadores. Agradecemos a la señora Silvi Tese por haber jugado a nuestra exposición y la le pedimos por un fuerte aplauso. A continuación, vamos a recibir la pinta a la señora Kim LeBlanc para juzgar la final de cachorros, para la cual ingresará rápida el Wells Corp.